Hola gente, aquí la señorita Atea para su disfrute, se le caducó la licencia del loquendo a que vivan así que tendrá que conformarse con mi voz por el momento, ahora, se preguntarán por qué subo este vídeo, pues porque cumplió su meta de likes, pero esto es el guión original, fue escrito cuando aún estaba la historia inconclusa y que vivan no está contento con el resultado, pero que más da, seguro que si a este vídeo le va bien saca un remaster apoyado y mejorado para que coincida con el rumbo que Tomo la historia original, bueno, sin más preámbulos, empecemos Y si Eren se enamorará de mi casa Parte 1 Hola gente, ¿cómo está? Aquí no se emite en vivo o peor en directo, en bibliofilme cómic, no sabía si hacer este vídeo o no, pero ya que la tercera temporada está aquí, sería mejor darse prisa con este fanfic, Eren X mi casa Eren Yager a la edad de 9 años salva a mi casa y al ver que la chica era linda, se enamora de ella La historia transcurriría similar a la historia original Cuando el muro María cayó, Hans pone a Eren de tal manera que no podrá ver como un titán devora a su madre, no dejándolos con un sentimiento de culpa Eren, Mikasa y Armin se unen al ejército, porque cuando están diciendo que Mikasa iría a donde Eren vaya, decidió unirse a la policía militar, pero el día después de la graduación el titán colosal destruyó el muro rosa, y en la evacuación Mikasa quería ir con Eren y Eren con ella, pero no puede Eren se enoja por eso Eren ve cómo devoran a sus compañeros, muere Thomas, y los demás incluyendo a Armin que no pudo rescatar y fue devorado, la indignación se enoja, tratando de no perder el control logra matar al titán, un titán devora a Eren, Eren en sus estómago ve los cadáveres de distintos soldados y genera un titán con su herida en la pierna Eren piensa en Mikasa, Mikasa llega y escucha que todos murieron Mikasa, creyendo que Eren y Armin habían muerto, decidió suicidarse, pero llegaría Eren en modo titán, Eren ve a Mikasa, la reconoce la salvará al matar al titán y la pondría a salvo en el techo a Mikasa Eren al cobrar la razón dice que es esto Eren ve a la situación y no entiende que está sucediendo Eren camina hacia el cuartel general y se enfrenta a los titanes Eren sale de su titán y como en la historia original, le preguntarían eres humano o titán Le decían a Eren, Mikasa agarró a Eren, trepó a la pared y logró pasar Dispararon el cañón debajo de Eren La primera la esquivo Mikasa, la segunda Eren generó un titán parcial para defender a Mikasa Reiner, Bertoldo y Ann nieve como Eren y Mikasa huyen de la pared rose Mientras huyen ven al cuerpo de investigación llegar Así que se esconderían detrás de una casa para que no les vean Llegarían a la pared de María, sin ganchina caminando de noche, comiendo vacas domésticas Debido a que los titanes solo comen humanos y no vacas hay animales por todo el muro Mikasa le pregunta a Eren sobre su poder de titán Eren le dice que no sabe nada, pero entonces recordaría el sótano y como recordaron el sótano, irían allí, cuando lleguen al sótano no encontraría Encontrarán nada, por lo que están enojados y comienzan a tirar todo, arrojan los muebles donde encuentran los tres libros Tres libros de su padre, después de leer los libros de su padre Eren, cubren el muro María con escombros de casas y piedras En ese tiempo se enamoran, pasan un tiempo juntos Tiempo después de que Eren regresa de la infiltración con una tropa del cuerpo de investigación Encontró el muro rosa destruido y el muro de Sina superpoblado Se va a hacer tropas de conquista de la muralla rosa Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios Adiós Eren crea un grupo de revolucionarios como lo había hecho su padre Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente Escríbelo en los comentarios, nos vemos en la próxima Es descubierto, se lesiona la pierna y se deja capturar Lo llevan a donde vara la barra Ahora, Rod solo necesita volver a emitir la historia, que era difícil de capturar ya que Ymir lo impedía de vez en cuando En esta ocasión, Bertoldo está en la policía militar para estar cerca del rey, mientras que Reiner y Annie están en Survey Corps para buscar a Eren Pero Bertoldo se entera de que capturaron a Eren e incluso que Kenny Ackerman capturó la historia de Reis Ymir sigue a Kenny, Kenny lleva a su padre a la historia y cuando Rod está a punto de decir la verdad, Eren se transforma en Titán ¿Qué hará Eren frente a Rod sabiendo la verdad y mirando a Ymir? 50 likes para la parte 2 Soy Freemovie Comic y nos vemos en la próxima Hola gente, gracias a este comentario he decidido hacer la parte 2, aquí vamos Ymir entró antes de que Historia se inyectara y al ver que se iba a inyectar el suero Titán le dijo No Krista no sabes lo que estás haciendo, Krista se sorprendió de que Ymir estuviera allí En eso Eren se transforma en Titán y mata a Rod Reis Eso enoja mucho a Historia, Ymir se enfrenta al escuadrón de Kenny Ackerman Bertoldo ve a los dos Titanes, entra y se transforma en Titán La explosión hace volar al escuadrón Kenny y a Ymir quien se logra agarra de una columna Mientras los escombros caen, Eren aprovecha para escapar mientras que está cayendo los escombros Ymir agarra a Krista, Eren se il de su Titán se sin permiso se sube a Ymir Luego de salir de sus Titanes e intercambiar versiones, van con Mikasa Eren, Historia, Mikasa y Ymir se escapan y encuentran con Erwin Smith Con esta situación no fue tan difícil hacer un golpe de estado Bertoldo, se reúne con Reiner y Annie diciéndoles quiénes son Titanes para secuestrarlos Una vez ocurrido el golpe de estado iban a Singanchina, en el camino llegan y rellenan el agujero de la muralla María Cuando aparece el Titán hembra Eren lucha contra el Titán hembra, Mikasa ataca su nuca, pero luego Annie endurece su nuca Cae el Titán acorazado, Ymir Titán se enfrenta, pero pierde Reiner la arranca de su Titán a Ymir, Annie y Eren estaban luchando, Surber Corps iban a ayudarlos cuando una explosión de Titán colosal destruye todo y los guerreros logran llevarse a Eren Erwin ve cómo se llevan a Eren y da la orden de ir detrás del Titán acorazado Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios Adiós Hola gente La parte 1 llegó a los 200 likes así que aquí vamos con la parte 5 Aquí vamos Aquí vamos a la parte 5 de si Eren se enamoraba de Mikasa Antes de considerar dejar Singanchina para ir por los muros Eren y Mikasa se fueron de las murallas así mucho tiempo Cuando acusaban a Eren de ser un Titán, Mikasa rápidamente reaccionó y tomó a Eren y lo ayudó a subir a la muralla para escapar Se fueron a vivir muy lejos, Eren con su poder Titán tapó las dos puertas de Singanchina y Eren y Mikasa se quedaron a vivir allí Reconstruyeron una de las casitas más acomodadas de Singanchina Y allí se quedaron a vivir un tiempo, Eren fue al sótano de su casa Pero no encontró nada y solo pensó que su padre era un científico loco y le había hecho algo Comiendo animales salvajes que cazaban en la noche es como sobrevivieron Mikasa y Eren un tiempo Un día hizo mucho calor, cosa rara en esta región y esta época del año Eren dijo que no soportaba ese infernal calor Y Mikasa le propone a Eren ir desnudos por la casa Eren desnudos Mikasa, si, como los titanes, a ellos no les da vergüenza Eren, pero y si alguien nos ve Mikasa, nadie nos va a ver Y ya se imaginarán el resto Terminando esto con resultados sexuales Volviendo al presente Annie se topa con Zeke y le pone al tanto de la situación Zeke Seil de su titán sube hacia pie que van a el océano Eren despierta Se corta y destruye el barco Reiner dice maldición ahora como volveremos a Marley Mientras que Erwin Smith y el resto del cuerpo de exploración estaban arriesgando su cuello Buscando a Eren Hasta que Erwin se da cuenta que un titán cuadrupedo va a toda velocidad hacia alguna dirección Ignorándolos no hay duda que es un cambiante Erwin ordena seguirlo Pieck se jacta de eso y corrió hasta llegar a la muralla océan donde Zeke se transforma en titán y se dispone a matarlo Del otro lado Eren en titán se enfrentaba a Reiner de nuevo Quedando Beto como espectador esperando para transformarse pero viendo a Zeke que se acaba de transformar del otro lado de la miralla océan pero que está ocurriendo Zeke se cargaba al cuerpo de exploración hasta que a Erwin se le ocurre ir todos a lo loco disparando bengalas mientras Levi y Mikke van por el titán bestia Y así fue como vencieron al titán bestia Annie se transforma en titán pero entre Levi y Mikke la derriban Pieck sube al muro a ver cómo pelean Reiner y Eren y cómo Eren le gana a Reiner Pieck toma a Beto y a Ymir que aún estaba inconsciente y le dice que se transforme cuando Dija Pieck agarra a Eren Del otro lado Beto se transforma encima de Zeke y Annie y luego Pieck los rescata Están desgastados Pieck los pone en su boca y solo les queda nadar Eren ve cómo se van Eren se va al otro lado y se encuentra con el cuerpo de exploración pregunta dónde está Mikasa Le dicen que no peleo y tiene algo que decirte Eren se reencuentra son Mikasa y ella le dice que no le ha bajado la regla en dos semanas Los guerreros regresan a Marley porque se encontraron con un barco en el camino Y se cuenta lo que pasó Deciden suspender por ahora la misión Culpando del fracaso al hecho de que Ymir se comió a Marcel y se la dan de comer a poco Pasan cuatro años Nace el hijo de Eren y Mikasa y Erwin Smith planea atacar Marley Eren se va y se despide de Mikasa y su hijo Atacan Marley similar a la historia original solo que no se comieron al martillo de guerra Revelándose que Zeke traiciona a Marley ¿Dónde al traer a Zeke a Marley? Con Gabi y Falco de polisones Erwin obliga a Zeke a usar su sangre para que Eren active la coordenada y así liberan a los colosales Los Marley estaba alistando sus cosas para ir a la isla cuando ven que del agua salen los colosales arazando con Marley Se tuvo que hacer una coalición entre Marley Medio Oriente y otro apaises para vencerlos quedando Marley en la crisis similar a Alemania después de la segunda guerra mundial Hasta que un día llegan en un barco de la nación de Izuru Gabi y Falco trayendo un mensaje Las murallas le dicen que si vuelve Marley a intentar atacar a las murallas liberaran a todos los colosales Los que enviaron no son ni la mitad de los que hay en uno de los tres muros A los que la familó a Tiber Firna un tratado de no agresión con las murallas Eren iba a morir de la maldición de los 13 años El titán acatante y bestia se lo dan a soldados que los aceptaron Mi casa siguió en el ejército criando a su pequeño hijo Eren Jr. Las murallas crecieron como país y Marley devolvió sus territorios a varios países para pagar sus deudas fin Final alternativo La parte 1 llegó a los 200 liques así que aquí vamos con la parte 5 Aquí vamos Antes de considerar dejar sin ganchina para ir por los muros Mi casa le tiene a Eren una sorpresa Mi casa en poca ropa sorprende a Eren una noche Entonces se acercó y lo besó terminando esto con resultados sexuales Volviendo al presente Annie se topa con Zeke y le pone al tanto de la situación Zeke Seil de su titán sube hacia pie Kibana el océano Eren despierta Se corta y destruye el barco Reiner dice maldición ahora como volveremos a Marley Mientras que Erwin Smith y el resto del cuerpo de exploración estaban arriesgando su cuello buscando a Eren Hasta que Erwin se da cuenta que un titán cuadrúpedo va a toda velocidad hacia alguna dirección ignorándolos no hay duda que es un cambiante Erwin ordena seguirlo Pieck se jacta de eso y corrió hasta llegar a la muralla océano donde Zeke se transforma en titán y se dispone a matarlo Del otro lado Eren en titán se enfrentaba a Reiner de nuevo Quedando Beto como espectador esperando para transformarse Pero viendo a Zeke que se acaba de transformar del otro lado de la muralla océano pero que está ocurriendo Zeke se cargaba al cuerpo de exploración hasta que a Erwin se le ocurre ir todos a lo loco disparando bengalas mientras Levi y Mike van por el titán bestia Y así fue como vencieron al titán bestia Annie se transforma en titán pero entre Levi y Mike la derriban Pieck sube al muro a ver cómo pelean Reiner y Eren y cómo Eren le gana a Reiner Pieck toma a Beto y a Ymir que aún estaba inconsciente y le dice que se transforme cuando dijo Pieck agarra a Eren Del otro lado Beto se transforma encima de Zeke y Annie y luego Pieck los rescata Están desgastados Pieck los pone en su boca y solo les queda nadar Se llevan a Eren en la explosión Mikasa ve cómo se llevan a Eren y dice Eren Iba a ser más esfuerzo cuando sintió algo en su estómago Algo que se movía Dándose cuenta que estaba embarazada Eren en Marley es dado de comer a Colt Y mira Galiard y así usaron sus poderes titán para ganar las guerras El plan de eutanasia de Zeke había fracasado aún antes de empezar Pasaron los años Mikasa dio a luz a Eren Jr. y le dice a Erwin que ataque Marley Pero Erwin le dice que sin Eren no tienen oportunidad Marley ataca la isla para anexarla a sus recursos posteriormente y ahí es cuando demuestran que las murallas No están en condiciones de atacar Pero sí pueden defenderse Dejando William a las murallas al ver que sería un gasto innecesario anexarla a Marley Luego la nación de Izuru llega el día y se alían Pasa los años y las murallas crecen como país Fin Con resultados sexuales